Pero es momento de que nos vayamos de poesía, cumpliendo con ese minuto para un libro, de inmediato saludamos a Luis Figueroa, le está en el Teresa Carreño, y hoy nos habla de un bello festival. Luis, ¿quién te acompaña? Cuéntanos. Para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan contrastes a través de la pantalla venezolana de televisión, pues como tú lo mencionas, nosotros desde bien temprano acá en la Fundación Librerías del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño, donde hoy inicia el undécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela, 2014, y para hablar sobre esta importante actividad, tenemos acá como invitado a William Ozuna, el ex presidente de la Casa de las Letras, Andrés Bello, para que nos comente un poco qué van a poder disfrutar todas esas personas que se acerquen acá a observar todas las ponencias que van a dar a invitados internacionales y también nacionales. Bueno, muchas gracias. Hoy comienza el undécimo Festival Mundial de Poesía. Comienza en los espacios del Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, a las seis de la tarde. Desde el día de mañana se direcciona hacia todo el país, lo vamos a hacer de acuerdo con el eje de la patria. Vale decir que en la región de Occidente, que lo conforman Lara, Falcón y Zulia, va a ser en Falcón. En la región de Los Llanos va a ser en Barina. En la región de Los Andes va a ser en Trujillo. En la región de Oriente, en Sucre, en la región del Sur, en Bolívar. Te puedo decir que son más de 150 actividades. Se circuncriben en expoferias, cines, recitales, conferencias. Sobre todo también ponderamos en esta edición el público infantil. Va a haber especialistas en público infantil para leer y conversar con ellos en estas actividades. Y también te puedo decir que confluyen hoy 18 poetas internacionales y 24 poetas nacionales. Esta gran fiesta comienza, como te dije, a las seis de la tarde en los espacios de la Sala José Félix Rivas. Los invitamos. Va a ser una gala inaugural distinta porque va a haber una especie de puesta en escena donde va a intervenir la música, va a intervenir la poesía y va a intervenir la danza. Señor William, ¿cuál es la importancia de que se realicen en nuestro país? Ya sabemos que se va a llevar a cabo en todo el territorio nacional este tipo de actividades para que las personas que disfrutan de la lectura y los que no lo hacen se inicien también en este mundo tan interesante de poder ojear un libro, de poder disfrutar de la poesía. Bueno, la importancia, hay una importancia política. Nuestro lema es la letra y la paz. Y siguiendo los preceptos del presidente Nicolás Maduro, hacer una política de convivencia y de paz. Hay una agenda destructiva, tanática, fuerte, que se cierne sobre nuestro país. No solamente desde el 23 de febrero de este año, sino desde hace 15 años cuando el presidente Chávez tomó el poder. Ha habido contradicciones antagónicas y en esas contradicciones antagónicas, por lo menos nosotros, los poetas, de la parte del arte, el concurso nuestro va a ser la palabra, tratar de dar un discurso distinto a ese discurso de destrucción. Y es importante porque va a existir el poeta en su diversidad y el poeta en sus diversas opciones literarias existenciales. Vamos a escuchar poetas de los continentes y poetas de nuestra América, como diría José Martín. Usted mencionaba que son más de 150 actividades que se van a desarrollar acá en Caracas y también en el resto del territorio nacional. Las personas, ¿cómo podrán conocer dónde se van a llevar a cabo estas actividades? Bueno, está nuestra página www.casadebello.gov, y allí pueden ver la grilla. Y también va a ser difundida por las redes desde este momento. En los links, por ejemplo, Primer Fuego, en ABN, va a estar nuestras actividades, que son 150. Va a haber para todo el mundo, diría yo. Y como dice el gran lugar común, dice que entre gustos y doctores nadie ha inventado nada, pero aquí se trata de los doctores de la palabra, de los doctores de la lengua, de la gran emoción. La poesía tiene una gran característica, que uno, aun no entendiendo el idioma, se conecta, no se sabe de dónde, pero son las razones del corazón que lo llevan a uno a conectar con eso que se llama poema y poesía. La exaltación del ser humano en su amplitud y en su estructura psíquica. Claro que sí, bueno, también tenemos acá a los homenajeados, los poetas que en este undécimo Festival Mundial de Poesía van a mostrar esos escritos que realizan. Acá me encuentro con Edmundo Aray, muy buenos días, bienvenido a la pantalla venezolana de televisión. Coméntenos un poco, ¿cómo se siente el día de hoy en este festival que lo homenajea a usted? Bien, con un enorme regocijo, al fin de cuentas es parte de un homenaje a la poesía, a nuestra poesía, a la poesía venezolana. Yo soy, yo diría que soy un integrante de ella y ciertamente el regocijo es muy grande. Señor Edmundo, ¿cuántos libros ha escrito? Me comentaba antes de salir en pantalla que también ha realizado guiones para cinematográficos, para películas. Sí, bueno, en poesía creo que debo estar alrededor de unos 30 libros. Cuando comienzo a contarlos me canso. Después he incursionado en la narrativa, tengo un libro, una novela, El Rey Buscón, como el Buscón hay pocos, pero ninguno como yo. Y en el cine igualmente he hecho un trabajo más o menos extenso e intenso. Particularmente amo a Simón Bolívar, ese soy yo, Simón Rodríguez, ese soy yo, y José Martí, ese soy yo. Siempre con nuestros héroes, pero también con nuestros poetas, que son héroes. Es el caso de Luis Alberto Crespo, que hice un video a Luis Alberto en homenaje a Benedetti. Aún lo conservo, lo hice hace alrededor de unos tres años, pero él lo desconoce. De manera que intentaré buscarlo y proyectarlo en la Cinematica Nacional. O sea que a través de la poesía también aprendemos de nuestras historias y de nuestros héroes. María Inés, no sé si tienes alguna pregunta por allá en el estudio. Sí, quería aprovechar, Luis, de que le preguntaras al señor Edmundo Aray, de mi parte, que se ha vuelto a cantar La Bayamesa. Que nos hable también de esos maravillosos guiones, José Martí, ese soy yo, y también Manuelita Saez, esa soy yo. Y un beso para él. Claro que sí, mire. María Inés le pregunta que desde cuándo no canta La Bayonesa. Y también que nos hable un poco sobre las historias que escribió sobre Manuelita Saez también. Claro, La Bayamesa, la grabé yo, pero la grabé yo a ella, imagínense, ese es un recuerdo inmenso. Y además lo conservo como video, María Inés, por eso digo que aún conservo y sigo amándolo. Y por el otro lado, bueno, ¿qué quiere decir de Manuela? Manuela es parte de nuestra existencia. Parte de nuestra historia. Parte de nuestra existencia y de nuestra historia. Mujer muy amada. Con razón Bolívar la llamó Manuela Libertadora. Aunque Simón fue un poco inconsecuente con ella. No la traicionó, pero le fue infiel muchas veces. En fin, Manuela fue una gran mujer, una gran combatiente. Y está presente aquí, en Venezuela, en Nuestra América, y particularmente en Quito. Claro que sí. Bueno, también por acá tenemos otro invitado, otro de los poetas homenajeado, Luis Alberto Crespo. También para que nos comenten un poco sobre su libro, que van a poder encontrar todas las personas que lo lean. Gracias por decirme un poco, porque, que bueno, para que nos cuente un poco, significa que debo ser muy breve. No, para mí, si ahora, sinceramente. De una forma grave. Muy emocionado, por supuesto. Yo formo parte de la familia de la poesía y, sobre todo, muy entrañable recordar, es muy entrañable recordar para mí mi paso por la Casa Nacional de Andrés Bello, que ahora, pues, está en manos de mi hermano, poeta, amigo, William Osuna. Bueno, estoy aquí, yo hace un año tengo una responsabilidad nueva frente al país, frente al gobierno del presidente Chávez y de Nicolás Maduro, como es el de representar a Venezuela en la UNESCO, embajador en la UNESCO. Así que estamos allá trabajando duro por Venezuela, porque sea gran líder de la cultura en el mundo, como en efecto está empeñado a serlo. Y lo ha logrado por muchas razones, que no son las que se van a decir ahora, ni es motivo de esta conversación. La conversación en la poesía me emociona. Yo la practico, la vivo de muchas maneras. Y, bueno, estaré, pues, al lado de mis hermanos, los poetas, especialmente el mundo al aire, el de Camilo Guevara, mi gran amigo también, mi hermano. Entonces me emociono mucho porque hay una gran demanda, no solamente personal, íntima, doméstica, ¿no? Sino del mundo entero. La poesía es una fraternidad universal, sin duda. Y, claro, esta gran creación de la República Bolivariana, del chavismo, que es una herencia más del presidente Chávez, que ahora Nicolás Maduro prolonga y se afirma cada día más. Entonces es hermoso como tanto él, el fundador de este sueño colectivo, y tanto él que continúa con este sueño colectivo, como Nicolás, como decimos los amigos, como lo dice toda Venezuela, Nicolás. Y, bueno, es una herencia totalmente chavista de cómo la revolución necesita de la cultura para poder afirmarse. Es una de ellas la poesía. Así que esto es una fiesta de los poetas, una fiesta del hombre libre, porque la poesía es fundamentalmente el líder de la libertad y de la paz, y la paz para la poesía es esencial. Claro que sí, una fiesta a la cual nosotros le invitamos estará acá en el Teatro Teresa Carreño y también en distintas zonas de la ciudad de Caracas y el resto del país, desde hoy, 13 de junio y hasta el próximo 18 de junio. La invitación, pues, para que todos se acerquen a disfrutar de estos poetas nacionales e internacionales. Y yo quiero terminar este contacto del día de hoy, María Inés, con una frase que decía hace mucho tiempo y que hoy es ideal retomarla, porque Venezuela está llena de cultura, Venezuela está llena de contrastes. Retornamos contigo. Qué bonito. Gracias, Luis. Gracias por compartir. Gracias por traernos también a la pantalla de contrastes, a estos excelentes poetas venezolanos, a nuestro querido Edmundo Arae, quien amamos también, a nuestro poeta Osuna, a Crespo, a hombres que vienen, bueno, desde que son unos muchachos, trabajando la poesía, la literatura, promocionando los libros. En el caso del maestro Edmundo Arae, un trabajo enorme dentro de la parte cinematográfica, llevando guiones a nuestro cine, haciendo un cine diferente, con piezas de cerámica para nuestros niños, tomando las historias de José Martí, de Manuelita, de Bolívar, de nuestros héroes. Así que un abrazo y el mayor de los éxitos en este festival de poesía.